Yo quiero, yo quiero... A ver, ¿qué quiero? Mira, es el momento de la fiesta. Yo no quiero hablar nada ahora mismo que pueda empañar la fiesta de todos, de todos los panameños. Y es muy difícil en una fiesta grande cumplir con todos, pero yo creo que hay gente que hay que considerar por diversas razones, sobre todo históricas, que no debe quedar por fuera. Un oyente, me acaban de informar, llamó por teléfono para decir que se invitó a la familia de Ascanio de Rosemena, pero no de otros de los mártires. Esa parte no sé, no me atrevo a opinar porque no estoy enterado, pero vale el comentario. Pero yo quiero salirme a otro tema porque en la nota que aparece hoy producto de la opinión de un parlamentario de Alemania que dice que dio una entrevista a un medio de Luxemburgo donde señala que el Parlamento de la Unión Europea está considerando llamar o citar para que declaren el representante del Gobierno de Panamá como parte de la investigación esta de supuestos actos irregulares por parte de la firma panameña Mossack Fonseca. ellos dicen que que vayan ante un comité de investigación formado por 65 miembros del Parlamento eso se aprobó el jueves pasado y esto ellos quieren hacer realizar una serie de pesquisas sobre la la supuesta evasión de impuestos de gobiernos y sus respectivos funcionarios de varios de los países que forman parte precisamente porque son miembros de la Unión Europea entonces la Cancillería de Panamá ha respondido inmediatamente que ante esta situación están dispuestos a abro comillas cooperar vigorosamente ahí cierro la comilla ¿no? entonces quería compartir con ustedes hasta el momento habría que ver también que dice la firma Mossack Fonseca ellos tienen representantes oye Guillermo y que dicen pero Panamá tiene como 5 o 6 facultades de derechos ninguna facultad de derechos se ha reunido para hacer esto pero ¿por qué? porque los abogados han guardado un silencio cómplice en Panamá sospechoso yo no he visto un escrito hablando de los Panamá Papers sesudos en los medios de comunicación Panamá debe tener los abogados deben tener alguna alguna versión de peso para enfrentar esta situación y mira que las cosas han llegado a tal extremo de delicadeza que se acaba de formar tú viste que ayer había un evento en la estrella de Panamá ¿no? de solidaridad bueno se ha formado una pelea entre la izquierda y semi izquierda porque el que no fue los que fueron dijeron que los que no fueron era porque tenía le tenían terror a los norteamericanos y Lissímaco hizo una nota muy temprano muy de madrugada porque el hombre no duerme así como a las 4 de la mañana diciendo que ni los organizadores del evento habían ido por terror a los norteamericanos y eso puede ser cierto que la gente le tenga a los norteamericanos les gusta discutir de tú a tú eso de que tú tengas que ser un lambón de los norteamericanos no es un lambiscón un lambiscón si no los norteamericanos les gusta todos los presidentes que se le pararon a los Estados Unidos como Armodio Arias como Arnulfo Arnulfo se le paró en el 41 Chiari Ernestito de la Guardia una corrección perdona don Rubén que se lo vengo diciendo hace mucho usted dice norteamericanos no no son estadounidenses hay que ser más precisos pero por qué tiene que ser patria o muerte por qué tú tienes que estar o con Wackett o con los gringos eso no debe ser así pero no pero la solidaridad con los muchachos de la estrella a mí me duele que desaparezca la estrella sea un pedazo de la historia un pedazo de Panamá y aunque sí he visto algo ni siquiera la solidaridad de los compradores de la estrella los compradores los consumidores no de los anunciantes los anunciantes son flojos pero yo escuché que la venta de periódicos de la estrella aumentó bueno puede estar aumentando la suscripción no sé si la suscripción el tiraje pero los anuncios los anunciantes que estaban pautándose ahí se retiraron tú y yo sabemos y Rubén sabe que no se vive de la situación déjame decirte yo y menos en épocas en donde el papel periódico escrito en el mundo está cambiando yo compré los dominicales o sea comprar un periódico en estos momentos no es un buen negocio ni en Panamá ni en ningún lugar del mundo no 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 es un buen negocio te voy a explicar cómo es un buen negocio para efectos de la política para efectos como herramienta política es entre comillas buen negocio porque te da poder te da influencia pero no un buen negocio suma, resta, multiplica y divide exacto no te dan los números no dan aparentemente pero lo que quería comentar es que ha habido un cruce de espada ahora mismo entre amigos entre Lisímaco y Annalena Porra que han sido aliados en tantas luchas y ahora lo de la estrella se es natural los divide porque Annalena Porra ella alega es un escrito de que ella no cree totalmente en la inocencia de Wackett pero esto no se trata no Rubén pero usted tocó un tema que permítame yo creo que la solidaridad no usted dijo algo pero me gusta eso que está diciendo Rubén para entender un poquito más los argumentos o tú estás a favor de la estrella o estás a favor de Wackett ahí es donde yo creo que hay una línea un poco delgada que a mucha gente le asusta y los muchachos que comen que tienen la profesión tuya y la mía y la de Guillermo ellos obviamente nos solidarizan con ellos pero ellos nos sentimos tristes si desaparece la estrella y ellos no tienen la culpa ni de Wackett ni de los niños y el periódico independientemente de quien sea el dueño el periódico ha mantenido en los últimos años una línea bastante centrada ha hecho un buen trabajo ha hecho un buen trabajo les traje el cielo la estrella de Panamá en los últimos años yo si debo reconocer esto tuvo más presencia más influencia fue más competitiva ante el líder que es el diario de la prensa o sea no hacía años la prensa necesitaba un competidor claro a veces tú necesitas tú necesitas una competencia para dormirte pero sabes que Edor Rubén yo creo que valdría la pena porque esto es un programa que escucha gente inteligente claro esa usted tocó un tema que a mí me llamó mucho la atención ¿no? y es la incurable apatía de ciertos gremios y grupos en Panamá o sea la inamovilidad por una parte y la falta la falta de posturas firmes en circunstancias muy particulares como los abogados los abogados no tienen que salir a defender precisamente a Monsaqui Fonseca pero salgan a defender su profesión salgan a a defender su ley y no lo han sabido hacer las facultades de derecho están entretenidas en las elecciones de la Universidad de Panamá no existen las facultades de derecho dice Ricardo Lombana que estoy de acuerdo con él que ser solidario no es tomar partido ahí es donde nos confundimos ahí es donde nos confundimos estoy de acuerdo con él pero mira Rubén que yo siento pero bueno pero el cruce de espadas entre el Isímaco y Mariela Zajel y Annalena Porras están deliciosos voy a ver si se los mando para qué comparecer en Europa ya Fonseca reconoció entonces Mayúcula se agradece literalmente ante Álvaro es Álvaro Alvarado el notario no me hagas reír don Rubén por favor dice que las offshore efectivamente son para lograr pagar impuestos más bajos eso es lo que dice Kevin Harris o sea este es un tema que genera pasiones pero sobre todo tenemos que verlo desde el punto de vista del daño que nos ha hecho no 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 aquí hay que verlo el daño causado y déjame decirte y viene la licitación del aeropuerto o sea que esto ¿qué crees el juez del aeropuerto? bueno que el presidente Varela tiene que tomar cartas en el asunto porque el 40% de los locales eran de de Guaque ¿qué va a pasar con ese 40%? entonces vamos a seguir incentivando los monopolios en Panamá esa es la gran pregunta el peor enemigo del capitalismo es el monopolio y la licitación de Tucumén invitaba a los monopolios ¿quiere que le cuente a los señor Murgas? la ley antimonopolio no funciona en Panamá déjeme explicarle algo peor todavía en este país no funciona la ley de la competencia de la libre competencia claro ¿no? porque aquí todo el mundo quiere mucha gente sobre todo grupos económicamente poderosos quieren jugar cartas pero con las cartas marcadas o sea no quieren competencia quieren nada más estar ellos solos en la cancha y asegurarse de que van a ganar las licitaciones es una triste realidad histórica en este país entonces hay que tener mucho cuidado porque la patria boba hace tiempo se acabó señores vamos a cambio comercial esto es Infoanálisis un programa para la gente pensante así como usted